Silvira es un poco la coordinadora Pedro es un comunicador de la experimental Viviana, como la conocen, la secretaria administrativa de la agencia Alicia y Cecilia, colegas de la agencia, y Luciana en la participación en todo lo que es el diseño estadístico de este trabajo que le vamos a comentar En el año 2013 el INTA decide renovar su cartera de proyectos a nivel nacional y se aplicaron distintas metodologías de trabajo para determinar cuál era la demanda del sector agropecuario y industrial de los distintos centros regionales que tiene el INTA en todo el país A nivel de lo que es la estación experimental o el centro regional Santa Fe se realizaron una serie de reuniones con distintos grupos clasificados por actividad hubo más de 6.070 Sí, cerca de 80 grupos en toda la provincia entre los cuales Totora fue uno de los que participó de ese diagnóstico de detección de cuál era la demanda del sector agropecuario y industrial acá se hicieron tres o cuatro reuniones con distintos grupos grupos también, grupos agrícolas, grupos dirigentes distintos actores del sistema agropecuario, agroindustrial y agroalimentario S.A.A. de la región y entre los trabajos que surgió como una de las prioridades a trabajar en todo el centro regional Santa Fe y en otros centros regionales era todo el tratamiento de manejo de fitosanitarios fundamentalmente en la región o en las zonas periurbanas Totora nos tapó a eso y quedó ahí dando vueltas de que era realmente una demanda sentida a principios de este año y por iniciativa del Consejo de la agencia por eso están los integrantes algunos integrantes, no citamos a todos son unos 12, 15, ¿verdad? más o menos decidieron que Linda fundamentalmente Totora y el Totora debió empezar a trabajar en ese tema tratando de concientizar a la gente de el uso o el buen uso de las prácticas en lo que respecta a fitosanitarios bueno, Bacanudo, a partir de ahí comenzamos a diseñar lo que después Nadia le va a comentar que es el proyecto que nosotros llamamos uso responsable de fitosanitarios todos sabemos que el mundo tiende a consumir y a demandar productos cada vez más inocuos siguiendo una demanda o exigiendo una demanda de productos con menos residuos, con menos contaminación y el sector agropecuario en buena medida está atendiendo a eso si uno se fija, ven que los procesos son lerdos que si uno los mide en un periodo de 10 años el sector agropecuario ha disminuido el uso de fitosanitarios y una cosa que es bien evidente el uso de productos menos contaminantes restringiendo el uso o en algunos casos por intermedio de los entes que regulan esto en el caso nuestro, el Senasa previendo el uso directamente y todo eso obedece básicamente a una demanda de los consumidores por productos más saludables o sea que no estamos en un sentido en un extremo donde los productos no hacen nada somos conscientes y en la medida que el uso de determinados grupos de fitosanitarios permitan una producción sustentable y cuando digo sustentable no me refiero solamente al ambiente sino al conjunto que está en el ambiente también que sea económicamente rentable que tenga el menor impacto posible en el ambiente lo que vemos en el medio y un poco por qué surge todo esto es que si bien entendemos que yo esto lo trato de graficar la población número de habitantes esto es de cualquier lado pero específicamente si localizamos a todas horas en un extremo tenemos un grupo de gente que ve una data de cualquier fitosanitario a 10 kilómetros y se descompone y en el otro extremo tenemos un grupo de gente que todos los días desayuna con un vaso de gliposato tengo 85 años y no pasa nada eso es extremo en el medio tenemos un gran grupo de gente que mira hacia un costado o mira hacia el otro costado y dice estos del otro lado están hablando, macaneando un poco el objetivo fundamental de este proyecto es difundir, capacitar, transmitir a la gente los conocimientos que nosotros tenemos a través de NINTA que es lo que hoy tenemos como recomendable, sustentable o de menor impacto ambiental y que no hay que tener miedo ni tampoco ser demasiado confiados sino respeto y es toda una metodología y una técnica para usar donde en principio es la tecnología que hoy tenemos en principio eso responde a lo que hoy tenemos que es sustentable y de menor impacto ambiental participa fundamentalmente el sector productivo y directamente la comunidad rural también acá nos estamos metiendo un poco a trabajar no solamente con el sistema productivo sino que de igual a igual con la comunidad sector rural donde pretendemos no solamente trabajar con profesionales con productores agropecuarios con aplicadores de productos sino también con las distintas instituciones que están en el medio y que tienen o sea, la idea es toda esa gente que esté en el medio tome conciencia o por lo menos nosotros transmitirle qué es lo que pensamos y que no hay que ir ni a un extremo ni al otro sino que hay que tener respeto y toda una metodología para utilizarlo que hoy, hoy por hoy entendemos que es lo que menos impacta ambiental cauce y lo más sustentable yo solamente lo que quería hacer de producir Alicia les va a comentar cuál es el trabajo de fondo y por qué nosotros estamos convocando los medios porque pensamos que es un componente fundamental en este tipo de cosas ¡Suscríbete al canal!